Tony Pastrana da señales de vida. Suficientemente claro como me gustan las cosas. Y señales de muerte. ¡Los alero! En Casillas menos en el mundo. ¡Dile a Aurelio Casillas que esto se lo mandó Tony Pastrana! Ya empezó. ¿Qué estás hablando, Dalio? ¿Cómo que ya empezó? Usted vale mucha plata. Estudiarás cómo bailamos este son, doble treinta. El Señor de los Cielos. Esta noche, a las 10.09 centro, por Telemundo. ¡Gracias!